Erika Buenfil confiesa, ¿por qué no rehizo su vida amorosa? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Erika Buenfil es sincera. A ella sí le gustaría tener una pareja, porque como ella misma lo dice, le hace falta a papacho. Sin embargo, en esto de volver a enamorarse, existe un factor, el cual ha impedido que encuentre a la pareja que le gustaría tener, y ese es ella misma. Y es que la propia actriz reconoció que en el departamento de los galanes, se ha puesto el pie en varias ocasiones, pues es ella misma la que no se da la oportunidad de encontrar a su nuevo compañero de vida. Según reporte al portal People en Español, ella mencionó, Sí me gustaría tener pareja, pero ya llegará, y cuando llegue y conecte, lo sabrán, pero la verdad no me doy la oportunidad de conocerlo. Me la paso encerrada en mi trabajo, y cuando me invitan a lugares así, me da una flojera horrible, porque lo que quiero es estar en mi casa. Esperemos que llegue, y si así es, pues bienvenido, porque sí hace falta a papacho para el corazón. Yo entiendo completa y totalmente a Erika Buenfil. Hay veces que hasta publicamos en redes sociales, ¿Cómo me gustaría tener un novio? ¿Cómo me gustaría que me invitaran al cine? Ojalá alguien me regalara flores, ojalá alguien me hablara en la madrugada. Y a la mera hora, cuando nos invitan al cine, cuando nos invitan a salir, o nos hablan en la madrugada, nos da una flojera terrible, y al final inventamos tantas excusas para no salir. Pero definitivamente no creo que encontremos pareja, ni ella ni yo, encerradas en nuestra casa. Bueno, ahorita sí por la situación actual, pero ya que pase todo esto, no es como que los galanes vayan a llegar a nuestra casa a tocar la puerta. Ojalá y así fuera. Como bien dicen, Rapunzel encontró a su marido cuando ella estaba aislada en su casa. Así que, Erika Buenfil y yo, tenemos esperanza. Por otra parte, la actriz de Te doy la vida, aseguró que su presencia en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, la han acercado muchísimo a su hijo Nicolás. En la misma entrevista, ella mencionó, A mí me gusta mucho tener comunicación con él. Soy una mamá soltera, entonces tengo que ver puntos de encuentro. Y fueron las redes sociales. De esa manera compartimos. Él se enoja y me dice cosas como, Mamá, no lo hagas. O ya de plano me lo maneja. O de plano me dice, Esto no lo hagas porque no estás maquillada. O peínate bien. O el fondo se ve mal. Erika Buenfil habló de lo difícil que ha sido criar ella sola a su hijo Nicolás. Una situación que a la par agradece bastante. Sobre esto, ella aseguró, Me ha costado mucho trabajo salir adelante yo sola. Entonces, eso me obliga a ser una mejor actriz también. Me obliga a estar bien. Porque no puedes perder el tiempo en la vida. Porque te quedas sola y dices, ¿Qué hago? Gracias al apoyo, a la ayuda, a la mano de uno, a la mano de otro. Cuando menos lo piensas, sales adelante. Y eso se consigue solamente con amor y miel. Y pues bueno, definitivamente si algo le podemos aplaudir a Erika Buenfil, Es que ella ya es conocida como la reina de TikTok en México. Sus divertidos videos la han hecho ganar una legión de seguidores. Y es que a pesar de que muchos en su momento pensaban que Erika Buenfil únicamente tenía seguidores, Pues ya de su edad o más grandes, Ahorita la Buenfil tiene a fanáticos de todas las edades. En una entrevista con El Universal, Ella declaró que nunca pensó tener tanto éxito, Pues ella solamente grababa estos videos por diversión. Ella no imaginó que el impacto que tenía en sus publicaciones, Serían tales que TikTok la buscaría para proponerle trabajo, En conjunto con sus contenidos. Al medio de comunicación, ella mencionó, Me da risa que en la calle la gente me grite, La reina del TikTok. Y es que desde que ella empezó a utilizar esta aplicación, Cuya función es crear videos bastante divertidos, En la cual como ya vimos ha ganado gran popularidad, Ella ya no lo ve solamente como diversión, Sino también como un compromiso. Y es que de verdad, si tú te pones a ver los TikToks que hace Erika Buenfil, Te va a sorprender bastante. Literalmente parece un adolescente con tanta energía, tanta felicidad. Al periódico de igual manera, ella detalló, Ya no es como al principio, te lo juro, Ya me da miedo, no sé por qué. Son videos tan divertidos, Pero ahorita estamos viviendo momentos difíciles, Y entonces me da miedo, Porque no quiero que la gente piense, Que mientras ellos están sufriendo, Yo estoy jugando. En este momento hay unos videos muy buenos que quiero hacer, Pero no todavía, Ahorita la gente a lo mejor está sensible. Y es que como ya lo comentamos, Tras la gran aceptación que tuvo la actriz en TikTok, La empresa buscó a la actriz, Para proponerle a ser mancuerna, En sus contenidos, Propuesta que estaba comenzando a negociar, Antes de que la situación actual en el mundo, Y la inmovilización, Pusiera a la mayoría, De las actividades cotidianas en pausa. Para finalizar la entrevista, Ella mencionó, Empecé a recibir muchos llamados, Incluso para que fuera a la oficina de TikTok, Se volvió muy padre, Pero todo se detuvo, Gracias a este padecimiento, Ahorita todo quedó en pausa, Yo no sé, Pero estoy segura que a Erika Buenfil, Le va a ir súper bien con sus videos, Mucho mejor de lo que le está yendo ya, Y ya que pase todo este relajo, Ojalá que sí vaya a las oficinas de TikTok, Y puedan hacer algo juntos, Además, ¿Quién quite y la Buenfil, Le encuentra pareja, Gracias a TikTok? En una de esas, Y hasta yo abro una cuenta, Esto fue Famosos de Cerca, Dale like a este video, Y dinos aquí abajo en los comentarios, Tú qué opinas acerca de Erika Buenfil, No olvides darle me gusta, A todas nuestras redes sociales, Nos vemos muy pronto, Bye.